Oficio de Lectura Domingo de la trigésima segunda semana del Tiempo Ordinario Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno Que doblen las campanas jubilosas, y proclamen el triunfo del amor, y llenen nuestras almas de aleluyas, de gozo y esperanza en el Señor. Los sellos de la muerte han sido rotos. La vida para siempre es libertad. Ni la muerte ni el mal son para el hombre, su destino, su última verdad. Derrotados la muerte y el pecado, es de Dios toda historia y su final. Esperad con confianza su venida. No temáis, con vosotros Él está. Volverán encrespadas tempestades, para hundir vuestra fe y vuestra verdad. Es más fuerte que el mal, y que su embate, el poder del Señor, que os salvará. Aleluyas cantemos a Dios Padre. Aleluyas al Hijo Salvador. Su Espíritu corone la alegría, que su amor derramó en el corazón. Amén. Salmodia ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? Salmo 23 El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos, ni jura contra el prójimo, como en falso. Ese recibirá la bendición del Señor. Le hará justicia, el Dios de salvación. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Portones, alzad los dinteles. Levantaos puertas antiguas. Va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor, héroe valeroso. El Señor, héroe de la guerra. Portones, alzad los dinteles. Levantaos puertas antiguas. Va a entrar el Rey de la Gloria. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? Bendecid, pueblos, a nuestro Dios, porque Él nos ha devuelto la vida. Aleluya. Salmo 65 Primera parte Aclama al Señor, tierra entera. Tocad en honor de su nombre. Cantad himnos a su gloria. Decid a Dios, qué terribles son tus obras. Por tu inmenso poder, tus enemigos se rinden. Que se postre ante ti la tierra entera. Que toquen en tu honor. Que toquen para tu nombre. Venid a ver las obras de Dios. Sus temibles proezas en favor de los hombres. Transformó el mar en tierra firme. A pie atravesaron el río. Alegrémonos con Dios, que con su poder gobierna eternamente. Sus ojos vigilan las naciones, para que no se subleven los rebeldes. Bendecid, pueblos, a nuestro Dios. Haced resonar sus alabanzas, porque Él nos ha devuelto la vida, y no dejó que tropezaran nuestros pies. Oh Dios, nos pusiste a prueba. Nos refinaste como refinan la plata. Nos empujaste a la trampa. Nos echaste a cuestas un fardo. Sobre nuestro cuello cabalgaban. Pasamos por fuego y por agua, pero nos has dado respiro. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendecid, pueblos, a nuestro Dios, porque Él nos ha devuelto la vida. Aleluya. Fieles de Dios, venid a escuchar lo que el Señor ha hecho conmigo. Aleluya. Salmo 65 Segunda parte Entraré en tu casa con víctimas para cumplirte mis votos, los que pronunciaron mis labios y prometió mi boca en el peligro. Te ofreceré víctimas cebadas. Te quemaré carneros. Inmolaré bueyes y cabras. Fieles de Dios, venid a escuchar. Os contaré lo que ha hecho conmigo. A Él gritó mi boca y lo ensalzó mi lengua. Si hubiera tenido yo mala intención, el Señor no me habría escuchado, pero Dios me escuchó y atendió a mi voz suplicante. Bendito sea Dios que no rechazó mi súplica, ni me retiró su favor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles de Dios, venid a escuchar lo que el Señor ha hecho conmigo. Aleluya. Versículo La palabra de Dios es viva y eficaz. Más penetrante que espada de doble filo. Primera lectura Comienza el primer libro de los Macabeos, capítulo 1, versículos 1 al 25. En aquellos días, Alejandro de Macedonia, hijo de Filipo, partió del país de Equitín, derrotó a Darío, rey de los persas y de los medos, y reinó en su lugar, empezando por la Hélada. Trabó muchas batallas, tomó plazas fuertes y dio muerte a reyes de la tierra. Avanzó hasta los confines del mundo, y se hizo con el botín de multitud de pueblos. La tierra enmudeció en su presencia, y su corazón se ensoberveció y se llenó de orgullo. Juntó un ejército potentísimo, y ejerció el mando sobre tierras, pueblos y príncipes que le pagaban tributo. Después, cayó enfermo, y conoció que iba a morir. Hizo llamar entonces a sus servidores, a los nobles que con él se habían criado desde su juventud, y antes de morir, repartió entre ellos su reino. Murió Alejandro después de reinar doce años, y sus servidores entraron en posesión del poder, cada uno en su región. Todos a su muerte, se ciñeron la diadema, y sus hijos después de ellos durante largos años, y se multiplicaron los males sobre la tierra. De ellos brotó un renuevo pecador, Antíoco Epífanes, hijo del rey Antíoco, que estuvo como rehén en Roma. Subió al trono el año 137, del imperio de los griegos. Fue entonces, cuando aparecieron ciertos israelitas rebeldes, que sedujeron a muchos diciendo, Vamos, concertemos alianza con los pueblos que nos rodean, porque desde que nos separamos de ellos, nos han sobrevenido muchos males. Hallaron buena acogida a estas palabras, y algunos del pueblo más decididos acudieron al rey, y obtuvieron de él autorización para seguir las costumbres de los gentiles. En consecuencia, levantaron en Jerusalén un gimnasio al uso de los paganos, rehicieron sus prepucios, renegaron de la alianza santa para atarse al yugo de los gentiles, y se vendieron para obrar el mal. Antíoco, una vez asentado en el reino, concibió el proyecto de extender su dominio al país de Egipto, para ser rey de ambos reinos. Con un fuerte ejército, con carros, elefantes y numerosa flota, entró en Egipto y trabó batalla con el rey de Egipto, Ptolomeo. Este salió derrotado, y dejando muchos caídos en el campo, se dio a la fuga. Antíoco, ocupó las ciudades fuertes de Egipto, y se alzó con los despojos del país. El año 143, después de vencer a Egipto, emprendió el camino de regreso. Subió contra Israel, y llegó a Jerusalén, con un poderoso ejército. Entró con insolencia en el santuario, y se llevó el altar de oro, el candelabro de la luz con todos los accesorios, la mesa de la proposición, los vasos de las libaciones, las copas, los incensarios de oro, la cortina, las coronas, y arrancó todo el decorado de oro que recubría la fachada del templo. Se apropió también de la plata, oro, objetos de valor, y de cuantos tesoros ocultos pudo encontrar. Tomándolo todo, partió para su país, después de derramar mucha sangre, y de proferir palabras de extrema insolencia. Responsorio Si nuestro Dios y Señor se ha irritado momentáneamente contra nosotros para castigarnos y corregirnos, Él se reconciliará de nuevo con sus siervos. Ninguna corrección parece de momento agradable, sino aflictiva, mas luego produce frutos de paz y de justicia. Dios se reconciliará de nuevo con sus siervos. Segunda lectura Comienza la homilía de un autor del siglo II. Hermanos, debemos mirar a Jesucristo como miramos a Dios, pensando que Él es el juez de vivos y muertos. Y no debemos estimar en poco nuestra salvación, porque si estimamos en poco a Cristo, poco será también lo que esperamos recibir. Aquellos que al escuchar sus promesas, creen que se trata de dones mediocres, pecan. Y nosotros pecamos también, si desconocemos de dónde fuimos llamados, quién nos llamó, y a qué fin nos ha destinado, y menospreciamos los sufrimientos que Cristo padeció por nosotros. ¿Con qué pagaremos al Señor, o qué fruto le ofreceremos, que sea digno de lo que Él nos dio? ¿Cuántos son los dones y beneficios que le debemos? Él nos otorgó la luz, nos llama como un padre, con el nombre de hijos, y cuando estábamos en trance de perecer, nos salvó. ¿Cómo pues podremos alabarlo dignamente, o cómo le pagaremos todos sus beneficios? Nuestro espíritu estaba tan ciego, que adorábamos las piedras y los leños, el oro y la plata, el bronce, y todas las obras salidas de las manos de los hombres. Nuestra vida entera no era otra cosa que una muerte. Envueltos, pues, y rodeados de oscuridad, nuestra vida estaba recubierta de tinieblas, y Cristo quiso que nuestros ojos se abrieran de nuevo, y así la nube que nos rodeaba se disipó. Él se compadeció en efecto de nosotros, y con entrañas de misericordia nos salvó, pues había visto nuestro extravío y nuestra perdición. Y cómo no podíamos esperar nada fuera de él que nos aportara a la salvación. Nos llamó, aun cuando nosotros no existíamos aún, y quiso que pasáramos de la nada al ser. Alégrate la estéril que no dabas a luz. Rompe a cantar de júbilo, la que no tenéis dolores, porque la abandonada tendrá más hijos que la casada. Al decir, alégrate la estéril, se refería a nosotros, pues estéril es nuestra iglesia, antes de que le fueran dados sus hijos. Al decir, rompe a cantar de júbilo, la que no tenéis dolores. Se significan las plegarias que debemos elevar a Dios, sin desfallecer, como desfallecen las que están de parto. Lo que finalmente se añade, porque la abandonada tendrá más hijos que la casada, se dijo para significar que nuestro pueblo pareciera al principio estar abandonado del Señor, pero ahora por nuestra fe, somos más numerosos que aquel pueblo que se creía posesor de Dios. Otro pasaje de la Escritura dice también, No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Esto quiere decir que hay que salvar a los que se pierden. Porque lo grande y lo admirable no es el afianzar los edificios sólidos, sino los que amenazan ruina. De este modo, Cristo quiso ayudar a los que perecían y fue la salvación de muchos, pues vino a llamarnos cuando nosotros estábamos ya a punto de perecer. Responsorio Para que vivamos junto con Él Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de Su Hijo querido Para que vivamos junto con Él A ti, oh Dios, te alabamos. A ti, Señor, te reconocemos. A ti, eterno Padre, te venera toda la creación. Los ángeles todos, los cielos y todas las potestades te honran. Los querubines y serafines te cantan sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo. Los cielos y la tierra están llenos de la majestad de tu gloria. A ti te ensalza el glorioso coro de los apóstoles, la multitud admirable de los profetas, el blanco ejército de los mártires. A ti la Iglesia Santa, extendida por toda la tierra, te proclama. Padre de inmensa majestad, Hijo único y verdadero, digno de adoración, Espíritu Santo defensor. Tú eres el Rey de la gloria, Cristo. Tú eres el Hijo único del Padre. Tú, para liberar al hombre, aceptaste la condición humana, sin desdeñar el seno de la Virgen. Tú, rotas las cadenas de la muerte, abriste a los creyentes el reino del cielo. Tú te sientas a la derecha de Dios en la gloria del Padre. Creemos que un día has de venir como Juez. Te rogamos, pues, que vengas en ayuda de tus siervos, a quienes redimiste con tu preciosa sangre. Haz que en la gloria eterna nos asociemos a tus santos. Salva a tu pueblo, Señor, y bendice tu heredad. Sé su pastor y ensálzalo eternamente. Día tras día te bendecimos y alabamos tu nombre para siempre, por eternidad de eternidades. Dígnate, Señor, en este día, guardarnos del pecado. Ten piedad de nosotros, Señor. Ten piedad de nosotros. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. En ti, Señor, confié. No me veré defraudado para siempre. Oración final Dios omnipotente y misericordioso, aparta de nosotros todos los males, para que con el alma y el cuerpo bien dispuestos, podamos libremente cumplir tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.